Pati, muchas gracias, muy buenos días, Omar, ¿cómo estás? Y a todos en casa, platicamos de lo que sucedió el fin de semana, iniciando obviamente desde el viernes, cuando México derrota allá en un partido de un inicio emotivo, en el sentido de que los jugadores con el puño en alto, estaba Frida, todo el Alfonso Lastras, que fue en San Luis donde se venció al equipo de Trinidad y Tobago, tuvo este minuto de silencio, y la verdad es que, bueno, pues reconociendo lo que había sucedido en nuestro país con estos futbolistas que habían tenido que darle a todo México ese apoyo a toda la Ciudad de México y a las otras ciudades y estados que también habían sufrido por el terremoto. Hay que decir entonces que, bueno, pues aunque se gana, vuelven las alarmas. El partido empezaba con una derrota al momento porque Trinidad y Tobago iba ganando uno por cero y después aparecían los europeos, aparecía obviamente Chicharito Hernández, aparecía Héctor Herrera, Irving Lozano, hacían las cosas de buena forma y sacaban la victoria. Con esto, México es el primer lugar de la eliminatoria de CONCACAF y no lo va a perder. Hablando de las mismas eliminatorias, nos vamos con la UEFA, porque de ahí tenemos que ver ya quiénes son los que se van sumando. El fin de semana hubo equipos que llegan ya a Rusia 2018. Iniciamos con Polonia. Polonia, este equipo que tiene a Lewandowski como su arma más letal, bueno, pues derrota 4 por 2 a Montenegro, es líder del grupo E con 25 puntos y con esto, bueno, pues quedan ahí ya bienvenidos a Rusia 2018. Dinamarca empató ante Rumania 1 y con esto aseguran la repesca. Así que 8 equipos van a estar buscando 4 lugares en el repechaje que se va a jugar en noviembre. Portugal justamente es uno de esos equipos porque Cristiano Ronaldo que sale desde la banca en la segunda parte en el encuentro que estaban teniendo ante Andorra, fue fundamental para que su equipo ganara 2 por 0 con un gol del propio Cristiano y después una jugada para pase de gol. ¿Por qué no había sido titular? Porque tenía una amonestación y en dado caso de que le pusieran la amarilla, se perdería el último encuentro que va contra Suiza y ahí se va a definir si ellos irían al repechaje o en una de esas podrían entrar como primer lugar. Y bueno, la sensación de la pasada Eurocopa, el equipo islandés, está prácticamente en Rusia 2018. Derrotó 3 por 0 a Turquía, Turquía ya no tiene posibilidades de llegar, queda eliminado y bueno, pues en este empate que consigue además la situación de Croacia contra Finlandia, bueno, pues queda prácticamente a un paso de poder llegar en el primer lugar a lo que sería su primer mundial. Espectacular esta situación. Islandia recibe en la última fecha a Kosovo, que ha sido pues un equipo que no ha tenido una buena eliminatoria, de hecho de las más líderes, más débiles. Con esto queda claro entonces que hay posibilidades para que Islandia, los vikingos que enamoraron al mundo en la Eurocopa puedan llegar ahora a lo que sería su primer mundial. De ahí nos vamos con, regresamos mejor dicho con la CONCACAF. ¿Por qué? Porque bueno, Puerto Rico, Costa Rica, Costa Rica, no Puerto Rico, Costa Rica, bueno pues estaba teniendo un partido difícil contra Honduras. Iban perdiendo 1 por 0. Empezaron a hacer tiempo los endureños, se tiraban al suelo, trataban de hacer que se prolongara lo más posible el encuentro y enfriar las jugadas como se dice. Pone bien el árbitro mexicano central, Arturo Ramos pone 6 minutos extra de compensación y justamente en este tiempo extra de compensación llega el empate y con eso es ya invitado oficial. Era casi un hecho que iba a estar, ya fuera hasta en el repechaje, pero con este puntito los Pura Vida como son conocidos pues están ya de forma oficial siendo el segundo equipo de la CONCACAF en llegar al mundial. Y bueno pues estamos hablando de equipos que llegaron, vámonos también hasta la eliminatoria de África porque Egipto se convirtió en el segundo equipo de esta federación en llegar al mundial, pero ellos no estaban en un mundial desde hace más de 28 años, así hay que decirlo en el minuto 95 Mohamed Salah, este jugador que hoy está en el Liverpool y que estuvo en la Roma bueno pues fue importantísimo, ellos estuvieron en el 34 y en el 90 ambos en Italia, así que bueno pues regresa entonces el equipo de Egipto Nigeria se convirtió en el primero de esta federación en clasificar a lo que es mundial de Rusia 2018.